...como la chaqueta que somos los más, mi amor. Dice que no me quería, dice que no me quería, que no me quería, adelante me, que te mía, lo que yo te mía. Y a mí Dios, y no le temí, Ni al aire a bendir, sin embargo, flamenquilla yo le tenía, y en mí no reinaba la alegría, y en mí no reinaba la alegría, por culpa de esa hijanita que te hizo la razón de la alegría, y en mí no reinaba la alegría. Tanita estaba loca, tanita estaba loca, Que quiere que me la diga Como los judíos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!